Si esto que estoy sintiendo se llama amor Pienso que de este mal me voy a morir Mi alma se va y envidia si pienso en ti Y latidor de alegría me da el corazón Me paso noches enteras sin dormir Embelezado pensando en tu pasión La duda que no me quiera me hace llorar Y vuelve a sentirse triste mi corazón No se pasa ni un minuto que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío mi vida desde que no estás aquí Si esto le llama amor Mi amor me siento morir Si esto le llama amor Mi amor me siento morir No se pasa ni un minuto que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío mi vida desde que no estás aquí Si esto le llama amor Mi amor me siento morir Si esto le llama amor Mi amor me siento morir Si esto le llama amor Si esto le llama amor